Marcelino Requejo, reconocido ufólogo español. Incansable buscador de la verdad, un investigador del campo de los que quedan pocos, que es capaz de recorrer cientos de kilómetros hasta situarse en el mismo lugar del avistamiento y así poder conseguir testimonios y detalles de primera mano. Marcelino, colaborador en varios programas como Espacio Blanco, La Rosa de los Vientos o Milenio 3, además de revistas como Año Cero o Enigmas. Publicó su primer libro en 2009, este que tengo aquí, OVNI Salto Secreto. Y en 2014 publicó Apariciones Marianas y seguramente que en breve contaremos con un nuevo trabajo suyo. Bueno, muy buenas Marcelino, bienvenido a 33. Gracias, muy buenas. Antes de entrar en materia de libro, me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el detonante para que iniciase esta gran aventura de búsqueda de un fenómeno que aún a día de hoy se argumenta que tiene un origen desconocido? Pues mira, ya por el año 1969 en la localidad de Puebla de Sanabria, en Zamora, un grupo de muchachos a las 11 de la noche y varios adultos que estaban con nosotros observamos algo fuera de lo normal. Cuando digo fuera de lo normal, hubo mucho tiempo para verlo y unos 20 minutos y se trataba de un disco rojizo a unos 100 metros de altura que llevaba por encima una esfera cristalada de color amarillo muy grande. Y estos dos objetos que parecían unos solos se desplazaba lentamente en dirección a Galicia sin hacer ruido alguno y lanzando destellos. Entonces, aquello nos impactó muchísimo porque lo pudimos ver, como digo, con gran detalle y no era lo típico habitualmente visto por nosotros de los aviones, bueno, todo tipo de helicópteros que pasaban en aquella zona. No, para nada, no se correspondía con nada de eso, era algo anormal. Y menos durante tanto tiempo, ¿verdad? Sí, sí, además lo vimos, pero perfectísimamente, sí. ¿Suelen ser así avistamientos más fugaces? Más fugaces, sí, normalmente, pero aquello fue espectacular. Usted ya ha comprobado que bien funciona la red que tiene montada para ocultar pruebas y evidencias, en algún caso que llegó a sus manos. Uno que serviría de ejemplo, ese de cómo actúan con rapidez, es el del curado Barqueiro, en la provincia de Acoruña. Cuéntenos brevemente, Marcelino. Sí, es un caso muy curioso porque a las 12 de la mañana, un día de mayo de 1985, que tenía la iglesia prácticamente abarrotada, a pleno sol, y se empieza a sentir un zumbido. La gente abandona en el momento de la consagración, la gente abandona la iglesia para ver qué es lo que hay encima de la iglesia, porque era un ruido ensordecedor. Finalmente, el propio sacerdote sale también y, perdón, en ese momento lo que hay es un disco, un disco plateado a pleno sol encima de la iglesia. Literalmente, encima de lo que es la campana que tiene la iglesia de Barqueiro. Entonces lo pudo ver muchísima gente y el sacerdote hizo fotografías que un carrete entero le descerrajó. O sea que nunca se supo de esas fotografías y cuando nosotros hablamos con él tiempo después, pues nos decía que no conocía eso, que a él eso no le había sucedido. Digo, pero es que mire, había muchos fieles que nos han dicho que sí, que estaban presentes ellos y presente usted y que usted hizo las fotos. Bueno, pues lo negaba rotundamente. Pero claro, hay que pensar que en aquella época había una base norteamericana a 10 kilómetros en estaca de bares y, pues, las fotografías nunca, nunca le fueron entregadas al sacerdote. Como dice el libro, tuvo que hacer secretos de confesión sobre el tema. Relata diferentes avistamientos, donde varía el año, la provincia e incluso el país, pero en cambio coinciden las descripciones y detalles, o los dibujos que realizan, como vemos en las pantallas. Queda claro entonces que son testigos inconesos. En cambio, hay un patrón repetitivo que otorga una credibilidad. Totalmente, porque ya es casualidad que un señor de Nueva Zelanda vea o dibuje, además, exactamente lo mismo, pasados 50 años, por ejemplo, que un señor había visto en Lugo 1947, en una perdida aldea y de noche. Es decir, ese tipo de coincidencias no son normales. Es decir, hay un fenómeno que no se acaba de explicar. Otra cosa es que se quiera explicar, digamos, de otro tipo de factores que para nada tienen que ver con lo que han visto los testigos. Para nada. Sí, ahí sale también un dibujo de una niña de Judith, de 8 años, que coincidía con varios casos en Vigo, en Valladares Vigo, con Luis. Coméntenos qué ocurrió brevemente. En ese caso es muy interesante, porque si bien se puede decir que la niña fabuló con lo que había visto, que estaba encima del chalet de su casa, que era un aparato pues ligeramente más amplio que el chalet, pero literalmente, como digo, pegado al tejado. Y con una serie de ventanillas, esto fue al atardecer, era visible perfectamente, una serie de ventanillas que tenían un fulgor rojizo en el interior y en las cuales se adivinaban unos bultos que se movían, negros, y los estuvo viendo. Y con ella, con esa niña, estaba un vecino de 70 años y estuvieron viendo los dos lo mismo. Y cuando entran a avisar a la madre para que salga a verlo, el objeto ya no está. Pero, lo que ocurre en este caso es que la niña hace un dibujo, un dibujo coloreado, pero perfecto. Cuando yo enseño ese dibujo a Luis, a su vecino, y le digo, mira, esto es lo que dice que ha visto la niña, ¿me podrías tú confirmar si esto es lo que se vio? Digo, no te he pedido que me hagas un dibujo antes. No, no, confirmame si esto es lo que realmente dijo, es que es clavado a lo que hemos visto. O sea, esta persona adulta confirmaba totalmente lo que había dibujado la niña porque los dos habían estado presentes viendo aquello. Otro de los casos importantes, o mejor, digamos, impactantes por la cantidad de detalles y la grandiosidad del avistamiento, es el caso de Muras. No sé qué opina usted. Un caso muy espectacular que, bueno, tiene... Hay avistamientos de ese tipo en otras partes del mundo. El de Muras, yo lo conseguí, ese testimonio, y me decidí a ponerlo en el libro porque creo que merecía la pena. No era un caso para nada conocido, nunca salió en la prensa, y me costó muchísimo tener el testimonio, porque eran cuatro guardas jurados de la central de puentes los que se encontraban en aquel monte a las cinco de la madrugada, y vieron pasar el tremendo objeto muy lento en dirección a la ría de Viveiro. Ese objeto, según ellos, podía tener un kilómetro y algo de longitud, y prácticamente era como un balón de rugby. Tenía también una estructura, por la parte inferior, como de bultos, una estructura extraña, que este hombre me decía que le recordaba la película de la Guerra de las Galaxias, esas naves que se ven con muchos tubos y bultos y cosas raras, pero no tenía iluminación ninguna. La única iluminación era por la parte izquierda, como a unos 900 metros, y por la parte derecha otros 900 metros, era la anchura que tenía ese objeto enorme. Y pasa a una velocidad lentísima, estaba casi parado en ocasiones, en dirección a la ría de Viveiro sobre el monte de Mugas. Cuando llega a la ría de Viveiro, este objeto, que lo están viendo ellos perfectamente, y lo han estado observando durante más de 20 minutos, se para, abre una compuerta hacia el mar y deja salir unas esferas de unos 20 metros, calculan ellos de diámetro, cada una sale en una dirección, y una de las que sale vuelve en la dirección contraria a la que había ido hacia la ría este objeto tan grande, y pasa por encima de ellos a una velocidad vertiginosa, como si fuese una traza. Bueno, esto es un caso muy interesante porque posteriormente esa compuerta se cierra y el tremendo objeto, que repito, el de más de un kilómetro, empieza a oscilar sobre la ría, como si fuera, ellos decían, como si fuera una hoja cuando cae, que se va meciendo hasta posarse en el suelo, bueno, pues empieza a oscilar, y llega un momento que se pone a más de 45 grados de inclinación en esa oscilación y sale disparado hacia el cielo. Me he fijado que en el libro hay un tipo de avistamientos, donde los testigos recorren un trayecto en coche, y la mayoría relatan casi de forma idéntica lo mismo, una potente luz que surge, y después aparecen en otro lugar sin recordar nada. Recuerdo que había un caso de Lucía, una vecina de Villalba. Sí, 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 ese fue un caso muy interesante, porque además esta persona llegó con casi una hora de retraso a su casa, sobre lo que es un trayecto normal que se hace en unos 30 minutos, que es de Lugo a Villalba. Bueno, pues a esos 30 súmale otros 49, 50 minutos que tardó en llegar a casa, inexplicablemente no sabe qué pasó, no sabe. Lo único que recuerda es que a la altura de una gravera en Fontefría, un objeto salta de la zona de la gravera, una luz, y es un halo discoidal con una luz en el centro. Pasa tan pegado al coche que ella incluso llega a agachar un poco la cabeza porque cree que va a impactar contra el coche. Y a partir de ese momento lo único que ella nota es como si estuviese flotando en el interior del coche, como si no pesara, y a continuación ella, el recuerdo siguiente que tiene es que está en Villalba, en la puerta de su casa ya. Cuando se va a intentar bajar del coche no sabe caminar. Lo único que puede hacer es desplazarse hacia un lado, caminar hacia un lado, pero no puede ni dar pasos hacia adelante ni hacia atrás. Entonces avisa a su hijo de que vaya a buscarla y se van al centro sanitario y de allí la llevan a urgencias a Lugo a ver qué le pasa. Y bueno, desde la hora a la que esto le pasa, que son las 11 de la noche, hasta las 5 de la madrugada, estuvo en un box en urgencias y de vez en cuando la mandaban levantarse para ver si podía caminar. Y no podía caminar más que de lado. Y tenía una sensación como de flotar, como si su cuerpo no pesara. Y sobre las 6 de la mañana aproximadamente, en una de esas veces ya comienza a caminar con una naturalidad tremenda, como si no hubiera pasado nada. Como si nada, claro. Pero estaba ligado todo eso al absurdo incidente que ocurrió en la zona de Fontefría, que no era la primera vez que en ese tramo diversos testigos ya han manifestado de que se les ha cruzado algo. Pero sería muy largo de explicar. Le han hecho partícipe de algún caso de aducciones en Galicia o en el resto de España, donde los testigos recuerden algo más. Por ejemplo, un contacto directo con otros seres. Tenemos un caso en Tui muy interesante. Y tenemos también en la zona de Burense. Hay varios casos. No son muy abundantes y además son de los más difíciles de conseguir. Pero sí hay algunos. Porque recuerde poca gente, únicamente cuando hacen regresiones. Algunos recuerdan de manera espontánea. A lo largo de pocas semanas, meses, incluso años. El caso de Tui se fue desarrollando a lo largo de 6 años. Le venían una serie de imágenes, pero claro, había toda una historia que se desencadenaba como consecuencia de un avistamiento en las cercanías de un monte en Tui. Es curioso cómo describen los testigos los ovnis. Unos dicen forma de autobús, cabinas telefónicas, con forma de media naranja, balón de rubis, se desplazaba en zigzag, dando tirones. De repente se desmaterializa. ¿Qué conclusión les surge ante esta variedad? Quizás diferentes razas. Yo creo, he llegado a la conclusión de que posiblemente el fenómeno, que para mí tiene, sin duda alguna, un origen dimensional, es decir, procede de planos diferentes al nuestro, y a la hora de percibirlo el psiquismo humano tiene tendencia a ver algo que no sabe lo que es, y no es que no lo identifique la persona, sino simplemente ve con su psiquismo eso. Pero es que había ido a veces que los mismos testigos, cinco o seis, estando juntos, cada uno dibujaba el objeto de una forma muy parecida, pero con unas diferencias bastante notables. Eso quiere decir que no estaban percibiendo exactamente lo mismo cada uno de ellos. Viene a ser una cosa parecida a lo, como expongo en el libro de apariciones marianas, a determinados sucesos de aparicionismo, en los que si hay cuatro o cinco videntes, teníamos el caso de Fátima, por ejemplo, sin ir más lejos, tres de los videntes ven una cosa, otros dos no, no ven eso. En el caso de Fátima, dos, las dos niñas videntes, oían y veían lo que decía la señora, siempre le llamaron la señora. El niño, Francisco, veía a la señora, pero no escuchaba, solo le veía mover los labios. Y eran ellas quienes después le decían, mira, dijo esto, dijo lo otro, porque él les decía, es que yo no la oigo hablar. Es decir, es un fenómeno que parece que interactúa dependiendo de la estructura cerebral de cada uno de una manera, o lo interpretamos nosotros así. Sí, quizás con los patrones que tenemos nosotros, de creencias. Es una forma de verlo, o incluso, claro, todo lo que nos viene impuesto desde la infancia. Después de investigar tantos casos durante décadas, ¿ha llegado alguna conclusión personal sobre la procedencia o intenciones de todos esos objetos no identificados? Es imposible saberlo, porque no sabemos en primer lugar ni cuántas razas nos están visitando o qué es el misterio que nos está visitando. Tampoco sabemos exactamente atribuirlo a entidades que vienen de otros mundos, como decía, en una nave de chapa, por ejemplo, puede ser absurdo, porque, evidentemente, salvar ciertas distancias en una nave normal como las que nosotros construimos no parece viable hoy en día. La forma en la que se presentan las descripciones de los testigos, esas desapariciones instantáneas, ese abrirse como una cortina extraña en el mismísimo lugar, en el aire, y desaparecer al objeto, tiene más connotaciones de tratarse de una presencia proveniente de otros planos de existencia, de otros planos dimensionados. ¿Que pueden interactuar en este lugar? Es decir, interactúan con nosotros y nosotros interpretamos eso en la manera en la que en un lugar de tres dimensiones podemos ver algo que viene de otro sitio que hay más dimensiones. Están interaccionando dos planos completamente distintos. Por tanto, todo lo que podamos ver, hasta podría decirse que tiene que ser necesariamente absurdo. Seguramente, lo que le voy a comentar ahora haya sido tema de debate en alguna ocasión entre colegas investigadores. ¿Estaría la sociedad preparada para una noticia y fenómeno de tal calibre? Por ejemplo, que no estamos solos en el universo. No, yo creo que eso, preparados no, de ninguna manera. Podríamos haber estado preparados hace mucho tiempo si las cosas hubieran tomado otro cariz, si se hubiera empezado a decir la verdad y hacerle ver al público en general todos los gobiernos del planeta, decir, oye, mira, aquí hay un fenómeno que no controlamos, pero cuando ustedes vean algo de esto, no se alarmen, es que no lo controlamos, no hace daño, es absurdo, verán cosas rarísimas, pero no pasa nada, nosotros seguimos nuestra vida normal, pero no, lo que se hizo es un sistema de ocultación y de negación al mismo tiempo. Ridiculicemos todo lo que sea relativo a este tema y que quede en el ámbito estrictamente personal del testigo. Usted ha visto algo que seguramente ni lo vio. Sembrar una duda cuando realmente hay, vamos, a nivel militar exclusivamente, ya no solo en Estados Unidos, a nivel de la OTAN, del antiguo pacto de Varsovia, China, saben perfectamente que hay un fenómeno que no controlan, no lo controlan, pero no quieren decirle a la gente que realmente existe algo, ya no estamos hablando de extraterrestres, existe algo, un fenómeno que nos trae de cabeza, no sabemos cómo meterle mano a esto, pero lo vamos a negar. Creo que la solución más fácil hubiera sido a partir de los años 50 que empieza un boom de esta fenomenología con una intensidad tremenda, haber empezado a decir, oye, así, mire, hay esto, o por lo menos alguno de los gobiernos de la tierra haber tenido la decencia de explicar que en efecto tenían una serie de documentación que corroboraba lo que dicen los testigos. Ya, pero claro, quizás no interesa porque si no, tampoco no hubieran hecho tantas películas de Hollywood metiendo miedo sobre posibles ovnis y posibles. Bueno, películas iban a seguir haciendo igual porque es un negocio. Pero la mayoría son de pánico, miedo, nos vienen a... Y en realidad ya lo hemos visto, las décadas pasan, no ocurre nada, nadie invade a nadie, el fenómeno sigue estando ahí y lo que se hace ya como mal menor es achacar a que se trata de posibles experimentos de armas super avanzadas norteamericanas. Curioso, un fenómeno muy curioso porque aquí en Occidente siempre se dice que todo esto procede de experimentos norteamericanos y yo siempre he dicho oiga, ¿y por qué no rusos o chinos? Es que pasa que solo son los norteamericanos los que hacen los experimentos. No, lo que pasa es que claro, los rusos tienen más... Intenta a veces taparse ciertos experimentos achacándolos al fenómeno ovni porque hay mucha zorrería, evidentemente, pero no se trata de eso, se trata de que el fenómeno real en todos los países. Sí, sí, está claro. Es evidente que lo está ahí. Hay avistamientos en todos los países. No puede haber millones y millones de testigos que hayan alucinado exactamente con lo mismo, pero no ahora. A finales del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XX, cuando no se conocía ni el láser... No había tecnología para poder crear... ¿Qué proyecciones tridimensionales se podían hacer en una época en la que no existía el láser, por ejemplo? Claro, y aparte después están referencias en la Biblia, referencias en pinturas... Sí, son interpretables, evidentemente, pero algunas son tan claras que nos están diciendo que había... ese fenómeno estaba ahí, que en aquella época era interpretado de una manera y hoy, curiosamente, nosotros, en vez de interpretarlo de otra, no, lo que se hace es negarlo, no existe. Es curiosísimo, se ha pasado de un extremo al otro. Realmente. Bueno, Marcelino, pues para ir finalizando, no sé si quiere darnos alguna conclusión o algo que haya quedado sin comentar y le apetece comentar. Mira, yo últimamente lo que sí digo para que la gente no tenga problemas cuando se encuentran en carretera, que son casos, es que si empiezas a escarbar, hay más de los que parece o gente que ha visto cosas que no las quiere contar, yo les animo a que no lo cuenten. Es decir, buscas una persona que te vaya a escuchar pero que no se vaya a reír de ti, que tome nota de lo que te pasó, dónde ocurrió, que podáis charlar tranquilamente sobre cómo fue ese incidente, se guarda, se archiva, se tiene ahí para comparar con otras charlas con ese testigo, le dices, mira, también le pasó a fulano, a mengano, pero que no lo ponga, la prensa ya no lo va a publicar, pero vamos, que no lo haga público a través de las redes sociales ni de nada, que se lo guarde como una experiencia personal y en todo caso, si quiere consultar con alguien, no digo que sea yo, puede ser cualquier otra persona que le guste investigar estos temas o él mismo que se dedique a investigarlos, que profundice, que se va a llevar una sorpresa, pues que guarde o comparta exclusivamente con alguien de mucha confianza suya esa experiencia que le pasó, pero que no la divulgue, no tiene necesidad de que se cachondeen, de que se rían y tal, es una tontería, es exponerse a un ridículo innecesario. Lo único que la persona quiera un protagonismo que luego le salga, le salga al revés. Más lógico, más creíble, porque cuando tienes protagonismo lo normal es que te inventes algo que puede ser creíble. Sí, que no te renuncia. Pero es que encima hay testimonios, madre mía, es que como una persona, a veces con una falta de formación tremenda, puede haber ideado semejante cosa. Y no, no tiene sentido. Tengo que haberla visto, porque si no, es inexplicable. Ahora, cuando viene un efecto comparativo, decir, no, es que esto mismo que describe este señor, tengo yo un caso que nunca se publicó, que coincide, y mira, qué casualidad ocurrió al sur de Orense en tal fecha hace 30 años. Ah, caray, pero si son idénticos. Entonces, ¿cómo supo esta persona de este caso que nunca fue publicado? Sí, no, no tiene sentido. Claro, evidentemente, apoya un poco el testimonio. Yo creo que los casos ovnis falsos que se puede llamar no están en los testimonios de los propios testigos, sino hoy día en internet con falsas fotos que pone, con medios. Fíjate que es normal que se haga cachondeo y chanza sobre cualquier tipo de tema. Si te viene bien grabar una cosa que parece que y la pones allí, he visto uno, bueno, eso es normal que se haga con las redes sociales. Hay montones de vídeos que están circulando por ahí que ya se ve que son un fraude. Hay otros que podrían ser auténticos, pero claro, están mezclados con lo demás. ¿Te vas a dedicar a ver si uno es falso y el otro no lo es? No. Yo creo que la gente no debería ni publicarlos tan siquiera ahí. Es decir, esas filmaciones que tienen, esas fotografías, guardárselas y tenerlas siempre para compartir con alguna persona y no dejarlas que salgan privado. Exactamente lo que hacen los militares. Guardar, no publicar. Eso es lo que debe hacer el público, guardar para sí, compartir en un ámbito exclusivamente cerrado. No dejar que nadie se vaya a pitorrear y que de esa manera tienes tú archivo personal de una experiencia que a nadie le importa para que se rías si te pasó, si no te pasó, si va a dar y ya se conviertes en experto. Te va a dar su experiencia, te va a decir, no, eso que has visto es tal cosa. Para evitar esas tonterías, creo yo, opino y es lo que hago yo. A mí no me ha vuelto a suceder más que alguna cosilla que otra sin más importancia, pero si hubiera algo así dices, bueno, lo voy a publicar. Va a quedar en mi ámbito más estricto, en un círculo muy cerrado y que hago exactamente, imito lo que hacen los servicios secretos de los distintos países, es decir, mantiene, claro, clasifico el asunto y me lo guardo. Perfecto. Eso sí, nada me invita comparar con otros que ya tengo o que me vienen. Sí, claro. Bueno, pues con estas palabras de Marcelino y consejos se suma nuestro agradecimiento por haber compartido su universo e investigaciones sobre el fenómeno óvnico nosotros. Un placer y un honor haber contado con su presencia en 33. Bueno, pues muchas gracias y como ves sabemos lo mismo que hace 50 años. Sí, no hemos avanzado mucho. Como dice Juan José Benítez, cuanto más investigamos menos sabemos. Sí, más preguntas hay. Porque es un fenómeno muy complejo. Bien, pues muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Y antes de despedirnos recomendaros la lectura de OVNI Salto Secreto donde hay más casos de avistamientos como los que hemos comentado ahora aquí con Marcelino. Además de incidentes ocultos del ejército español y conclusiones del propio autor de Marcelino. Seguro que lo disfrutaréis.